del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos era el más importante. Pero Jesús, que se dio cuenta de lo que estaba pasando, tomó un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que reciba en mi nombre a este niño a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Porque el más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros. Jesús le contestó, no se lo prohíban, porque el que no está con ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Un saludo para todos ustedes, hermanos y hermanas en el Señor. Feliz comienzo de semana. Hoy es lunes 28 de septiembre. Comenzamos una semana. Bendiciones para todos ustedes en esta semana. Acabamos de leer un pasaje muy interesante. Primero, leemos cómo los discípulos pelean entre ellos, porque ¿quién era el más importante entre ellos? Ellos se lo preguntaban. Y es porque, si ustedes recuerdan los últimos evangelios que hemos venido meditando, estamos en el capítulo número 9 de San Lucas. Y en versículos anteriores hemos leído, hemos meditado, cómo el Señor le da la potestad a San Pedro de ser el príncipe de los apóstoles. Y le da esa autoridad de ser la piedra de la iglesia, el primer Papa. Entonces, entre ellos se preguntan, ¿quién es el más importante? Porque entre los apóstoles había gente que, de una manera u otra, pareciera como si fuera un grado mayor. Aunque no es así. Aún aunque Pedro fuera el príncipe de los apóstoles, y aún aunque él fuera el Papa, él era igual a todos. Por eso el Señor les dice, y toma un niño, ¿no? Porque él dice, un niño. Y era porque en la época de Jesús, los niños no eran considerados personas. Un niño estaba aparte de la sociedad judía. No era considerado una persona porque no había llegado a una edad adulta. Y por eso lo toma él. Él es el más importante. Los apóstoles se alejan un poco de la idea de Jesús. Y cuando Jesús toma este niño, nos quiere mostrar que hay que ser como niños. Debemos convertirnos en niños, pero en el corazón. ¿Por qué? Porque en un niño no hay malicia. En un niño pequeño no hay ninguna malicia, no hay pecado. Mientras que a medida que acabamos creciendo y creciendo, se alimenta el corazón de odios, de venganzas. Y se llena de pecados. Por eso es necesario volver a ser como niños. Volver a ser pequeños. Necesitamos ser nuevamente como niños en el corazón. Por eso pidámosle al Señor que nos restaure el niño interior. Todos tenemos un niño interior. Pero tal vez está dormido y hay que despertarlo. Tal vez está allí quieto. Tal vez está callado. Pero ese niño interior hay que escucharlo a veces. Y cuando dejamos salir ese niño interior, lo más interesante es que se produce también una madurez cristiana. Porque el niño no siente venganza. Porque el niño no siente venganza. No siente odio. Perdona. Y cuando el niño perdona, ese niño en nuestro interior perdona, se produce una madurez en el interior. Interesante que la madurez sea también por esa capacidad de ir creciendo en el niño interior. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos alimente, nos alimente al meditar su palabra. Que nos envíe a través del Santo Espíritu ese don del entendimiento y la sabiduría para comprenderlo a Él. Para saber lo que Él quiere para nuestras vidas. Porque a veces el camino de Dios es complicado y es largo y extenso. Pero sabemos que con la ayuda de Él, de su Espíritu Santo, de nuestra Madre, la Virgen María, seguiremos adelante en medio de los problemas. Oramos por sus intenciones, las que hemos traído aquí, por el Papa, por los Obispos, los Sacerdotes y por todos ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga y que nuestra Madre los acompañe por los caminos de la vida. Amén. Recuerden que estamos en el mes de septiembre. Es bueno que leamos un pequeño pasaje de la Biblia.